Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Tenemos que hablar en este vídeo de la escudería Mercedes y no precisamente de sus resultados porque ahí no hay novedades, en este caso negativas, porque siguen en la perfección más absoluta en el Gran Premio de la Toscana, volvieron a acumular otro doblete más, volvió Hamilton a acumular una victoria más y cuando parecía que Verstappen le podía hacer algo de daño que estaba más cerca que nunca pues su carrera acabó a las primeras de cambio, pero sigue siendo casi imposible batir a esta Mercedes pase lo que pase y es el mérito que tiene Mercedes, no tanto de ganar, sino de seguir ganando y seguir haciendo lo que hace año tras año tras año, todas las escuderías al final caen, todas las eras acaban pero la de Mercedes es que no tiene fin y eso es increíble, es algo que nunca habíamos visto en la historia de la Fórmula 1 por eso nos quitamos el sombrero carrera tras carrera y año tras año, pues están a mitad de temporada ya con el mundial de constructores encarreladísimo y el mundial de pilotos por cerrar, por Lewis Hamilton es increíble, bueno vamos a ver si en estas próximas carreras Red Bull sigue recuperándose vemos a Verstappen más cerquita, no tiene solo problemas de fiabilidad ni esos contratiempos y podemos ver ahí una bonita batalla entre los Mercedes, sobre todo entre Hamilton y Max Verstappen pero vamos a mirar más allá, vamos a irnos hacia el futuro y vamos a hablar de una información que ha salido en estos últimos días y que es muy sorprendente pero que no lo es tanto porque ya lleva muchos incluso años coleando llevan muchas temporadas diciendo esto, que Mercedes estaría en venta, que Mercedes está planeando el abandonar la Fórmula 1 y es una noticia casi recurrente cada cierto tiempo, llega un punto en el que parece que viene el lobo, que viene el lobo no te lo crees y al final puede venir ese lobo el Daily Mail y más concretamente, si fuera solo por el Daily Mail tampoco le haríamos demasiado caso pero es Eddie Jordan, aunque se ha tirado algunos triples en un pasado cercano como diciendo que Hamilton iba a ir a Ferrari 100% en 2021 o que Vettel, lo de Vettel y Racing Point y Aston Martin no iba a suceder pues ahora nos saca una información, Eddie Jordan para quien no lo conozca fue piloto y seguro que muchos lo conoceréis porque fue el dueño de la mítica Jordan ese coche amarillo tan bonito y esa información dice que Mercedes estaría en venta y no solamente que estaría en venta sino que ya estaría prácticamente cerrado un acuerdo con un vendedor y ese vendedor es el nuevo patrocinador que ha entrado este año en la escudería Ineos, esta es la información que tiene Eddie la propiedad pasará a manos de Jim Radcliffe e Ineos el nombre Ineos ya figura en los laterales del coche como patrocinador y ya tiene una asociación tecnológica de modo que es una buena salida para Mercedes el equipo se llamará Ineos pero seguirá gestionado desde la fábrica de Brackley y Mercedes conservará un 30% de las acciones ya no se llamará Mercedes y Toto Wolff ya no estará al cargo para ellos es difícil, cómo pueden seguir ganando cómo pueden mejorar lo que ya han conseguido no pueden, la reputación de Toto como uno de los grandes jefes de equipo de la historia del deporte ya está asegurada lo que ha conseguido con Mercedes lo pone al mismo nivel de Ron Dennis con McLaren y Jean Todt con Ferrari pero todo lo bueno termina y es cierto lo que dice Jordan y es lo que hemos comentado al principio del vídeo siempre las eras llegan a su fin, terminan, los equipos caen, vuelven a subir, vuelven a levantarse y el mérito de Mercedes es que esa etapa de estar en la cresta de la ola parece que nunca acaba, que continúa, pero llegará un momento en el que termine y según Eddie Jordan antes de que termine esa cresta de la ola y caigan Mercedes tendría pensado el vender la escudería son datos tan precisos que bueno, te hacen dudar ahí tenéis los datos en pantalla Toto Wolff vendería el 30% de las acciones de la estructura que tiene las vendería a Ineos Mercedes conservaría el 30% del accionariado y continuaría en la Fórmula 1 como suministrador de motores pero ya la estructura no les pertenecería, sino le pertenecería a Ineos que se convertiría en el máximo accionista de la escudería y pasaría a manos de Jim Radcliffe que es el director ejecutivo de Ineos y el hombre más rico del Reino Unido así que si alguien lo puede hacer, pues es probable que sea él y bueno, Toto Wolff seguiría estando rondando la estructura rondando el proyecto, pero como asesor pero el equipo a partir de la próxima temporada pasaría a llamarse Ineos como tal y ya no sería Mercedes esto no deja de ser un rumor lo que pasa es que sí que es cierto que hemos escuchado mucho lo de la venta pero no habíamos escuchado tanto lo de la compra y con datos tan precisos porque incluso ya se habla de cifras ahí lo tenéis, 700 millones 700 millones sería lo que pagaría Ineos lo que pagaría Jim Radcliffe por la compra de las acciones y por ser el dueño de la estructura para que os hagáis una idea Williams, que han tenido un proceso de venta hace muy poquito ha pagado Doryton Capital unos ciento y pico millones la diferencia es muy grande y hay que recordar que Mercedes compró BrownGP por nada y menos o sea, lo que es el negocio sería redondo no pagó prácticamente nada para comprar BrownGP ahora lo vende por 700 millones 700 millones para la saca todos los éxitos toda la publicidad inmensa tan enorme que se ha llevado en estos últimos años y la época más gloriosa de la historia de la Fórmula 1 sería todo positivo y si por algún momento se le ha pasado a Daimler la matriz de Mercedes el vender el equipo pues tal vez ahora con el comprador que tienen sea el momento de hacerlo o se vayan a pensar el hacerlo a mí personalmente no me gustaría no me parecería una buena noticia lo primero y lo principal es que quiero seguir viendo a Mercedes en Fórmula 1 quiero seguir viendo, quiero seguir disfrutando de este equipo que es casi la perfección más absoluta la Fórmula 1 es la excelencia y dentro de ella tienen que estar los mejores equipos los mejores fabricantes y Mercedes ya ha demostrado que es uno de ellos y quiero que si alguien gana en estos próximos años no sea porque Mercedes desaparece porque Mercedes cambia la estructura y ya vienen los problemas porque no, quiero que ganen a esta Mercedes si pueden en estos próximos años bajo las mismas condiciones con las mismas armas aparte llega a una etapa en la Fórmula 1 en la que van a tener ese límite de gasto van a tener ese techo presupuestario van a estar en mayor igualdad de recursos y quiero ver también como se vuelve Mercedes en ese tipo de condiciones así que estoy muy intrigado del futuro de Mercedes y que es lo que pasaría si continúa no quiero que el año que viene dentro de dos años gane, por ejemplo, Red Bull o gane la escudería Ferrari porque Mercedes ha abandonado eso como que le restaría algo de valor porque si alguien le gana un título a la todopoderosa Mercedes actual valdría el doble o el triple que sigan ahí luchando y bueno, según nos dice Toto Wolf está convencidísimo de que esto va a ser así es muy, muy tajante Mercedes va a continuar en la Fórmula 1 Mercedes no está en venta y Mercedes se va a seguir llamando Mercedes tiene cero dudas la gente recoge fragmentos y construye historias alrededor habla de lo de Eddie Jordan tenemos una relación magnífica con Ineos y trabajamos en varios proyectos de alta tecnología relacionados con la Copa América y el equipo ciclista tenemos las mismas ambiciones con nuestros equipos deportivos y por eso Ineos es nuestro socio el resto, especulación Daimler no tiene intención de ceder el equipo e Ineos no tiene interés en comprar el equipo y ponerle ese nombre y yo no tengo ninguna intención de retirarme del accionariado del equipo hay muchos datos inventados el futuro del equipo es muy claro Mercedes Petronas AMG y nada va a cambiar eso ostras parece Toto Wolf hasta cabreado con esos rumores y deja muy claro que esto no va a ser así que esto no va a suceder que tiene una grandísima relación con Ineos y ni Ineos está pensando en comprar a Mercedes ni Mercedes está pensando venderlo ni vendérselo a Ineos y también hay una cosa con lo del techo de gasto sería estúpido el marcharse ahora porque en estos últimos años se han dejado una cantidad de pasta ingente para estar en la Fórmula 1 Daimler ha tenido que invertir muchísimo y ahora que llega ese límite presupuestario que va a hacer que equipos como Mercedes con la cantidad de patrocinadores y el dinero que meten ahí le salga el proyecto a coste cero con la cantidad de publicidad que generan pues sería eso sería un poco estúpido el marcharse ahora con el dinero que se han dejado antes y han aguantado ahora que les sale prácticamente gratis y van a tener una cantidad de publicidad inmensa pues no sé sería un tanto extraño teniendo ya todo hecho pero bueno ya lo tenemos todo aquí encima de la mesa y veremos qué es lo que sucede y cómo avanza esto con esto no tenía ninguna duda Toto Wolf pero lo que sí que tiene dudas es con su futuro qué va a hacer qué va a pasar con él a partir de la próxima temporada hay que recordar que tiene que renovar su contrato quiere continuar en Mercedes pero no sabe cómo va a ser amo a este equipo y creo que este es mi lugar es solo que 8 años como director de equipo están pasando facturas y es algo sobre lo que estoy reflexionando es importante tomar la decisión correcta para mi familia o para mí pero pueden estar seguros de que estaré involucrado en este equipo de una forma u otra seguro que Daimler le están intentando convencer como sea para que continúe siendo el team principal de la escudería pero Toto Wolf cree que es el momento de no partir porque continuaría en Mercedes pero sí de dar un paso atrás ya son muchísimos años siendo team principal ya ha conseguido la época más exitosa de la historia de la Fórmula 1 y cree que es el momento de dar paso a nuevas generaciones y sería una pérdida muy importante sí que es cierto que continuará involucrado en el proyecto pero ya no de esa forma ya no tendrán ese liderazgo impoluto quedarían sin su capitán el capitán que les ha guiado durante estas temporadas de forma tan exitosa y creo que sería un palo muy grande para el proyecto de Mercedes y esto cada vez va tomando más forma Toto Wolf dejaría de ser el team principal de Mercedes a final de esta temporada y nada pues estaremos muy pendientes de todo porque si la actualidad de la Fórmula 1 está que arde en todos los sentidos en el mercado de pilotos con los equipos con todo dejadme en los comentarios que opináis en la descripción tenéis el link de Instant Gaming el patrocinador del canal tenéis todos los juegos digitales tarjetas de Playstation Plus de Xbox juegos de PC al mejor precio disponible para todo el mundo totalmente fiable y si compráis desde ese link pues ayudáis al canal dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en un próximo video chicos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!